Estoy mirando hacia el final No quiero pensar, no quiero pensar que en este instante llegará No me des ese dolor, no me niegues tu calor En piedad de nuestro amor, de nuestro amor Estoy mirando hacia el final No quiero saber, no quiero saber que es muy pronto Tú te irás, no te vayas por favor Ten piedad de mi dolor Eres mi única ilusión El cielo escuche mi oración, el cielo escuche mi oración Y mi vida entregaré Tú serás mi Dios Tú y yo, los dos Los dos Tú y yo, siempre los dos Siempre los dos Estoy mirando hacia el final No quiero pensar, no quiero pensar que en este instante llegará No me des ese dolor En piedad de mi dolor No me niegues tu calor No me des ese dolor No me niegues tu calor Ten piedad de mi dolor 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 Gracias.